¿Cómo me afecta el cambio que se propone del impuesto sobre la renta? A la gran mayoría de ciudadanos no les afecta en nada. El 97% de los asalariados no sentirán ningún cambio en el impuesto sobre su salario, porque con la nueva ley únicamente pagarán más quienes ganen más de 2 millones 100 mil colones. Además, esta ley pone en cintura a los profesionales liberales que tributan poco, cuando lo deberían hacer más. No le demos más largas. Resolvamos ya. Plan de Fortalecimiento Hacendario.